Hola chicos, seguimos con el de Ponia, vale, nos toca ya, tenemos aquí el número 63 en la espera Vale, vale, pues vamos a entrar para adentro A ver, ahora Parece que hay veces que tengo que intentar repetir... Uy, no está Míralo ¿Duerme bajo la mesa? ¿Quién es? ¿Realmente duermes dentro de tu mesa? Es el lugar de descanso tradicional del alcalde, empezando por tu padre Tu padre durmió aquí antes que yo Antes de que traicionase a la comunidad ¿Traicionase cómo? Para dormir en un cajón Lo peor de todo es que no está bien orientado respecto al campo magnético del planeta Y te despiertas, atontado A no ser que modifiques el campo magnético del planeta con el cacharro que inventó tu padre ¡Caray! ¿Eh? ¿Mi padre prefería alterar el curso del planeta a moverte sitio en una mesa? Era el tipo más egoísta que jamás he conocido Mentira ¿Y por qué crees que te dejó atrás? Porque ni siquiera a su hijo le interesaba Su hijo que por cierto es casi tan egoísta como él ¿Cómo que casi? Soy mejor que mi padre En todo Eh, espera No, no ¿Yo egoísta? ¿Yo egoísta? Si arriesgué mi vida para salvar a la chica Elysia de las garras del órgano Y yo que me lo creo Ya verás, Lotec Yo salvaré a la chica Y todo el mundo verá que yo soy la persona más altruista de Deponia Me da que le han tocado un poco el orgullo Bueno, no, porque ya no estaré en Deponia Pero... Ya me entiendes He venido a por la chica Elysia Como todos Pero llegas tarde Pero fui yo quien la encontró No La encontró Hanec Yo la encontré antes Y la dejaste ahí tirada Pero le salvé la vida La única manera en que tú puedes salvar la vida de alguien Es quedándote quietecito y bien lejos Eres el responsable del 100% de las emergencias que se dan en Kubak Si me dijeses que tú has hecho caer a esa chica del cielo Hasta me lo creería Bueno Pero tengo que devolverla a su mundo ¿Al Eliseo? Venga hijo Madura Ya conoces el refrán Si cae en Deponia se llama basura Y que en Deponia se pudra Mi padre consiguió pirarse Sé que es lo que quieres creer Pero probablemente acabas estrellándose en otra montaña de basura Tu decisión me parece fatal Pero está tomada Y es irrevocable Me estoy quedando sin argumentos Los dioses existen ¿Hemos acabado? Debería ir tirando hacia la sala del consejo Y tú que te lo crees Ay ¿Y ahora qué? No, en realidad ya está Di peso Pero si por lo menos yo no duermo Esa es el Así que mi Isis hijo Sus últimos pasos lo llevaron fue Pero si creo que Chao Ahora voy a molestarlo Y voy a llamarlo al timbre A ver Magnetizador planetario Un cacharro que manipula el campo magnético de todo el planeta Para no ser idea mía No está mal Teletipo Esto de aquí parece ser como trofeos Aquí En el mapamundi sale un continente en forma de conejo Anda, una copa Perfecto Es lo que nos hacía falta Y una cerradura Ah, un momento, quitos Símbolo del agua El baúl Que contenía la varita de Zauri También tenía el símbolo del agua Además que estoy viendo que por aquí Hay ruedas Así que me imagino que algo puede haber Anda Un compartimento secreto Cada vez estoy más cerca de encontrar el secreto A ver Una llave Seguro que mi padre quería que la encontrase ¿Cuánto me darán por ella si la fumo? Y la llave Me imagino que va en la cerradura Estoy seguro de que papá lo hizo así de complicado Para que solo yo pudiese acceder a su gran secreto A ver Un minibar ¿Un minibar en serio? Botella de licor Ya está Ojo, ahora se ha transformado en una botella de agua Igual ahora cuela No me gusta el cariz Que está tomando esto Vale, parece que ha colado Y no he perdido la botella ¿Y si hago así? Parece que he encontrado agua limpia Vale ¿Puedo echar los tranquilizantes también en la copa? Ese ingrediente No está inclu... Vale, vale, vale Voy progresando Pero ahora que tenemos la esponja limpia Vamos Ahí la esponja limpia La esponja mojada Quiero probar de hacer Lo de el coche que hay en la entrada ¿Qué os acordáis? Aquí tenemos el parabrisas sucio Me imagino que con esto lo podemos limpiar Y ver lo que hay dentro Seguro que es necesario Vale Los asientos son rosa ortera Y parece que el conductor Se llamaba Kuchi Kuchi Todo cuadra Vale El único que yo tengo entendido Que tiene algo que ver con los nombres Es el Hanel Hanek, perdón Hola otra vez Hola Rufus Exacto ¿A qué os dedicáis los que trabajáis aquí? Somos cazadores de chatarra Separamos la chatarra útil del resto Yo por ejemplo estoy haciéndome una magnífica colección de llaves de coche Espera ¿Y eso no me lo podrían haber dicho antes? Anda Quizá tengas mi llave Pues no sé ¿Cómo dijiste que te llamas? Ah, vale Para eso necesitamos limpiar el parabrisas Kuchi 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 Puede que sí tenga tu llave Pero necesito asegurarme de que eres tú ¿Cuál es tu color favorito? El rosa, ¿no? Ha dicho que era Bien dicho ¿Y tu afición favorita? Me parece que había una figurita De ballet En el salpicadero Sí, señor Vale ¿Bailarás para celebrarlo? Sin duda Vale Me imagino que ya me ha dado la llave Ahí está Oh, se ha fralajado el capó A ver Nada No puedo quitarla Pero ¿Cómo accedo a lo que se esconde dentro? Igual Vamos a hablar con el torno Quiero el ácido de la batería Y tengo A Un torno de dentista B Una mente privilegiada Me imagino que ahora tengo que coger la copa Y directamente Le estamos metiendo el ácido de la batería He conseguido el ácido sin tocarlo Brindemos por ello Vale, menos mal No se lo ha bebido de verdad Sería un problema Ah, espera Tengo un bisturí Igual Si puedo cortar la mano Hoy aprenderemos cómo sacar sangre a un toro enfurecido Pero lo haremos más tarde Vale, no cuela Bueno, vamos avanzando Poquito a poco Pero vamos avanzando Vamos al ayuntamiento ahora Uh, en su condición no deberíamos modarla ¿Qué condición? Su conciencia está inactiva Vamos Que está asomada No exactamente Creo que hay un problema con su chip cerebral ¿Chip cerebral? No hay un interruptor de encendido Ah, vale Si fijaos que tiene Una mecha Aquí Como una Siempre se le acaban pelando los cables Lo he intentado todo Pero la tecnología Elysia Es demasiado elevada para mí Lo importante aquí es Cuando me la podré llevar a casa Cuando despierte Ya veo Se me ocurre una cosa muy de alcalde Wenzel Si consigues despertarla Te la llevas Y si soy yo Quien la despierta ¡Rufus! No deberías estar aquí Pero tengo un plan ¿Un plan tuyo? Eso es peor que una amenaza Estás avisado Rufus Mantente lejos de la chica Vale Es verdad que no tengo el soplete Doctor Gizmo Gracias, Blas No Tengo que encontrar seguramente algo más Un momento Y si vuelvo a Ya sé que es poco probable Pero igual Ahí está Soplete Y también parece ser que tenemos un cohete A ver que más me falta de la lista Vale, ya tengo agua limpia Agua energitante La agua revitalizante seguramente es la del toro Estimulantes Polvillo oscuro Ah, esperad Se me acaba de ocurrir algo Si os acordáis Nos fuimos al centro de emergencias varias Y no podía coger el botiquín Porque estaba cerrado Pero ahora tengo ganzúa Esto lo tendría que haber pensado Cuando conseguí la ganzúa aquí Una jeringuilla Y tenemos los estimulantes A ver Vale Entonces de momento Vamos a Con la jeringuilla Me imagino que podemos Hacer como si sacáramos Sangre al toro Digo yo A ver si cuela Vale, el resultado se ha repetido Pero como mínimo Parece ser que la sangre la tengo Sangre de toro Hecho A ver Mola Ya tengo el agua especial Vale, eso no nos falta Me parece que el polvillo oscuro, ¿no? ¿Dónde puedo sacar yo polvillo oscuro? Espera No, no creo que pueda ser Bueno, siguiendo la lógica De que tiene que ser un café Muy, muy, muy fuerte ¿Cuela? Ya está Ya lo tengo A ver Estimulantes Polvo oscuro Ya está, ya lo tenemos Y ahora Para hacer el café Necesitamos el molinillo Echamos el chile Polvillo oscuro Una pizca de polvo oscuro Y ¿qué más se hacía falta? Los estimulantes Estimulantes Giramos Premio Necesito encontrar un nombre épico Para esta mezcla Ya lo tengo Rufus Vale, ya tenemos El agua energitante Revitalizante y limpia Con el café en polvo Bueno Café Ya solo falta combinarlas ¿Verdad? Magnetizador Soplete Torno Dardo Varita Ganzúa Tranquilizantes Tenemos bastantes cosas aún Y no tengo idea ¿Para qué son? Me imagino que las necesitaremos Más adelante Está todo, ¿no ya? Vale Hecho 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 Vale Me imagino que ya solo falta darle El café al Camarero Y ya tendremos ahí El café Super Express Vale chicos Pues lo vamos a dejar aquí ¿Vale? El café Lo hacemos en el próximo vídeo Y vamos a ver Cómo resulta El café Si realmente Consigue despertar igual O nos quedamos a medias En fin Ya veremos Nos vemos en el próximo vídeo Encadenados a mi canal ¿Vale? Te puedes ver